Regresamos en un siguiente video muchachas y aquí seguimos y ahorita vamos a la preparación de las chicharras Que allí los bichos dijeron para que ellos se ofrecieron ahí desde que empezamos dijeron nosotros vamos a hacer esas chicharras Yo ajá, nosotros las vamos a cocinar dijeron nosotros los hombres Y así que ahí están las chicharras Pero miren antes de que vayan a enfocar allá la preparación de las chicharras Quiero mostrar una gran papaya que tenemos aquí Que rica se ve Es una gran papaya El desayuno me lo voy a comer y le voy a vender un pedazo Pero le gusta Johanna, así verde Porque ahí está verde todavía, le falta que madure Pero miren al parecer que verde nunca los he comido solo así como en curtido que le llaman Que lo hacen así, les echan no sé qué Ah, ya sé Curtido de papaya Nunca lo comí No, yo nunca lo comí En la casa estaba un palo En la casa estaba un palo y yo la cortaba así sazona para ni tan verde Ni tan tierna Sino que sazona Y las pelaba y las hacía con chile Sal y limón Sí, son buenas Fíjense que yo cuando estaba pequeñita Eber no quemó la cuchara No creo yo No Fíjense que yo creo que fue la Patti Fíjense que yo creo que fue la Patti Yo quería esta cuchara Como mi hija Te la quemó a Eber Ay, te la inconsuelo Pobre ña No le dije a Eber Eber no le pase Te va uno y medio Te van a quemar Te dice, vas a quemar la cuchara Y él Como casi sopa Como casi sopa Joana, todo fue un error Fue de la Fátima Yo la agarre Y le digo Es que ahorita Es de plástico Se va a quemar Le dije yo ahí No Vos crees que yo no se de eso Como no se va a quemar con aceite caliente Le dije yo Y obviamente siendo plástico Y le metí en aceite Pero igual Eber, lo que no sabes es que fuiste captado por la cámara Desde el principio que agarraste la cuchara Lo metí Fíjense bien Bueno ahorita Retrocedan el video Y van a ver Y van a ver la carita Está por venir gente Van a ver la carita que puso Eber Al ver que quemó la cuchara Está un poco Peor siendo gente Un poquito hecha Pero está helado El aceite Está helado todo Estoy probando No se va a calentar No se va a calentar Ay Me mojaron Ay no viste muy bien Así mira Observaos Suscriptores y suscriptoras Mamás Mamás Papás Os voy a mostrar como os formais Necesito No más que se dejan son 5 segundos Otra Ya le voy a decir Ya le voy a decir que la Johanna me mojó Espérense que le han quedado partecitas crudas Ustedes lo que va a hacer es escurrir Escurrir bien que no le quede aceite Tienen que tener papel toalla No tienen otra cuchara No esta churrada me llena mucho de recuerdos Ha pasado 3 años cocinando con ella Cuanta gente me ha atendido con esta cuchara Y que este sinvergüenza me la venga a arreglar Vaya miren observaos como se forman Ya van a ver como se esponjan Si no se esponja Mira 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 Sal Ay que bonito se ve Echale sal Echale sal Que bonito Que chulo Que barbaridad Ahora ya se cuanto le tengo que echar Muévala Muévala Te informo que las hacen gente cuando están cocidas No 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 Mamá yo se cocinar Usted a mi no me va a venir las instrucciones Yo recocino Vaya encontraste otra cuchara Eva Y procura sacarla rápido porque se quema Ya porque se quema Ya 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 esta Si esto ya esta Buena Yo Ana siento que le van a arruinar la cucharita Ya se la arruinaron Vamos arruinando puede ser No la otra Esa es madera Vamos arruinando Gente Hoy estamos cocinando nosotros Que barbaridad Oye la saca lo que esta diciendo No se conforman Que dice Chula yo se que a usted le gusta cocinar Esta dicha como le gusta la cocina Porque miren gente Yo les voy a ser sincero A mi le gusta comer mucho Si no Si ven que Si creen que yo miento Observen cuando Por ejemplo en la serie de El Salvador Plus Cuando se trata de comer De cocinar o de comer O en Chitaba Como sea Que pasa Que barbaridad Ya me caí el aceite caliente Ve pues Te quemaste Se quemó Le cayó aceite caliente Se quemó Se quemó la cuchara Porque lo apagaste Y lo apagaste Y lo apagaste Y lo apagaste pues Hay que terminarla No voy a prender fuego Es que esta bicha Mira si le gusta cocinar la Pero hoy que nosotros Queremos consentir a ustedes Bueno saben Ñango Que cada vez que les dejo Jalones de gas Si Yo no le voy a dar miedo Que Walter se queme ¿Que se queme? Joana que sientes Que se queme No sientes así como cierto peligro Si por favor aviso Si porque a veces De descuidad A veces me hace quede Ah si Ah Dios Se tiene que estar metiendo Cuando los famosos Estamos despediendo La dernadura Ya van a empezar a inflarse No estaba caliente todavía Lo siento Si se descalento el aceite Pero ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Como que me esta gustando esto De ver como se infla Si que bonito se ve Miren Miren Que no tiene cerca del fuego Le cay una bota Le cay una bota de aceite Quien lo tiene ahí poniendo la cara En la cacerola No le echen mucha sal Vieros llorón Ñango Ñango sí o chilló? Ay, víctima Ustedes no tentean por qué lo hacen Porque las colinas están grandes No calculan usted por qué lo hacen Ñango Para que le damos chicharrita para no seguir cocinando Chicharras Sí, aquí las estamos cocinando El qué? Chicharras Sí, con las chicharras te quemaste hermano Sí, eso te pasó Te quemaste Ah, qué chulo va, qué chulo Eso sí Y está llorando, está aguante Y ahora viene chistando Hermano, apoco yo Apoco yo Y sigue con la chicharras Pensaba que le iba a llevar una plata a chicharras Intento fallido Intento fallido Esos secretos Y así vamos preparando la chicharras Y los días de mala educación Pues no lo diga Déjenle un piropo ahí, muchas Miren estos bichos estaban cocinando Déjenle un piropo Ay, ay, ay Bichos agarran ahí Si fueran los últimos cocineros en el mundo Me moriría de amor Sí, tenés razón Tenés razón Carlos, dígales otro piropo Carlos, dígales otro piropo Carlos, dígales otro paso para los cocineros Pero para los bichos no es para los gustos Esa es la chicharrita Carlos Yo le digo gustos No me acercaré porque Inspírese No me acercaré a estos bichos porque me van a Me van a quemar estos bichos Intento fallido no se inspiró El mío sí estuvo bueno Sí, el mío sí El mío sí El mío sí No, pero díganles algo bonito No me acercaré Para que se motiven a seguirlo haciendo Vaya pues Ay, eso se ve Vale, voy a decir otro poema Dale Y ya lo apagaron el juego No Que primero es con poquitos Porque Ey, esos son los totis Vieran, ajá Y bueno aquí seguimos muchas Si yo fuera el cocinero Si yo fuera el cocinero Si yo fuera el cocinero Mi amor Ay Sabes que la Yohana está dando Entonces comamos todos nosotros Ajá Ajá Para la Yohana siempre va a ser Walter Suscriptores aquí En cámara Solo escribo por este bicho Pero allá afuera de cámara No se sabe Bien, ella quiso ¿Vos no viste cuando dijo que sí? No, fíjate Vos sereno Vamos a traer limones Vamos a traer a la casa Si les podemos No, mira No, mira Vamos a ir a traer limones Porque este Ahí en la casa hay las chicharras las vamos a comer echándole chile y les queremos echar limón pero limón no tenemos aquí entonces lo vamos a ir a traer a la casa de la fátima pero están aquí cerquita y pues síganos acompañando y ustedes van a ver todo eso y ustedes dirán porque le dicen chicharras en el salvador decimos chicharras en otros países no sé cómo les puedan decir también les decimos chicharras hay una animalita bien ruidosas que se le dicen chicharras pero bien ahí esperamos nos sigan acompañando viendo nuestros vídeos y pues se diviertan al ver nuestros vídeos eso es lo que nosotros queremos y pues siempre gracias por su apoyo así que regresamos bueno